Bueno, y hablando de esto, fíjense, se revivió la historia de cuando Paco Stanley llega a Televisión Azteca, llega como pues ahora como los han visto que llega Daniela Castro y que los presentan en los programas, este se sigue haciendo mucho en TV Azteca este rollo de llegan y les dan una gran bienvenida y entonces le hacen una bienvenida. En ese momento ya Rocío Sánchez Azuela tenía un programa exitosísimo que se llamaba Cosas de la Vida, que pues era muy visto y evidentemente pues parte del plan de promoción era presenten a Paco, ¿no? Y entonces cuando Paco está en esa presentación y hace el enlace con Rocío, resulta que hace un comentario que hacía muy constante, ¿no? El sí hay y bien. Bien, refiriéndose a una mujer que tenía cuerpo este pues voluptuoso, ¿no? En este caso todos vemos el cuerpazo que tiene Rocío desde siempre y entonces él hace ese comentario y aparte le dice que le tiene que mandar un beso, ¿no? Sí, mándame un beso, le dice. Entonces Rocío le dice como por, ¿no? Al aire lo ignora, lo ignora, le dice gracias Paco, bye Paco. Y él insiste, mándame un beso, adiós Paco, bye. Ajá, pues porque Rocío siempre ha tenido un perfil serio, ¿no? De una mujer decente, por supuesto, que nunca se ha prestado a ese tipo de jueguitos en la pantalla. Esa es una realidad. De las pocas y de las primeras, bueno, ella, Paola Durante, que también, pero Paola Durante, pues había una relación de poder ahí, era su jefe, entonces no podía rechazarlo y aún así lo hizo. Exacto. Exacto. Entonces se revive toda esta nota, circula por todos los medios de comunicación y entonces, pues en este programa, ustedes lo saben, pues somos muy cercanos a Rocío y le pedimos que nos mande un audio explicando cómo ve. Esto es interesante porque es la Rocío de hoy, la Rocío de 6 de junio del 2024, 25 años después de la, de la, de la, este, ¿cómo se dice? Tragedia. De la tragedia de Paco. ¿Cómo lo ve a la distancia? Es muy interesante escucharla, cómo narra esta anécdota a continuación en exclusiva. Hola, Alex y Chucho, buenos días. Con muchísimo gusto les comparto, pues mi experiencia desde hace muchísimos años cuando me enteré por comentarios, porque además los medios retomaron la nota. Yo me enteré por eso, porque nunca he vivido como que pendiente de lo que digan de mí o de lo que dejen de decir. Agradezco a quienes se toman el tiempo y la molestia para, pues, de alguna forma aplaudir lo que hago o por qué no, en algún momento hacer una crítica constructiva, así me gusta verlo, sobre, pues, sobre lo que tanto amo hacer, ¿no? Sobre mi chamba, como le digo yo, porque no existe para mí la palabra trabajo como tal, al menos no a lo que yo me dedico. Pero sí, sí recuerdo que en aquella ocasión me pareció, pues, un comentario totalmente fuera de lugar hacia mi persona. En primer lugar, porque nadie me presentó nunca al señor. Una, dos. Cosificar a la mujer es algo que ha existido desde siempre. La misoginia ha existido desde siempre y con ambas nunca he estado de acuerdo, porque simplemente creo yo que las mujeres siempre hemos tenido un lugar en la sociedad, en los medios, en todos lados, que, pues, no había sido reconocido. Creo que ahora ya hemos ganado bastante lugar y, sobre todo, respeto por parte de los demás o de la sociedad en sí o como tal, ¿no? Pero bueno, en aquel momento sí, sí yo dije, bueno, ¿y a qué se debe? O sea, ¿quién se siente o quién se cree este señor? ¿A quién ni conozco? Para estar, pues, de alguna forma, de manera bastante misógina y bastante, como bien lo dijiste, Alex, cosificándome y hablando sobre algunas partes de mi cuerpo físico, ¿no? Me pareció fuera de lugar. Soy una persona que tiene un gran sentido del humor y respeto y me sé reír y me sé carcajear y me llevo de alguna forma fuerte y pesado con algunas personas. Pero bueno, al final del día tú eliges con quién llevarte o con quién no, pero siempre manejándonos con mucho respeto. Y en aquella ocasión me pareció, o sea, un, de verdad, como que queriéndose hacer el divertido y el alegre y el simpático, este, pues, hablar de mí. Dije, ¿qué no tienen de nadie más de quién hablar? Entonces, sí, sí, mi reacción fue, a ver, este, tranquilo, ¿no? A ver, es, es muy importante esto porque evidentemente sí, en, en 1999 las cosas en la televisión eran muy distintas. Todavía en esa época acababa de pasar este programa tan mencionado de, de al ritmo de la noche, el mismo cero en conducta que hacía Ortiz de Pinedo, cosificaba muchísimo a las mujeres, tenían que ir con una faldititititita a ese programa, este, y muchos programas más lo llegaron a hacer, ¿no? Este, evidentemente era el perfil de Paco, pero siempre han existido también mujeres así. Más adelante vamos a hablar de Cristina Saralegui, pero, por ejemplo, me llama mucho la atención lo que acaba de decirle Cristina a don Francisco en una entrevista, ¿no? Que le dice, yo logré lo que logré en un mundo de hombres, pero, ves, siempre con ropa. Sin quitarme la ropa. Sin quitarme la ropa. Pues es que en los programas de Paco y en general de la televisión mexicana, las mujeres eran cosas. La misma Paola lo acaba de decir en su último podcast, las edecanes en el programa de Paco no eran nada. Estaban ahí como a disposición del macho que la quisiera sobajar o decirle corrientadas como a Rocío. Y en el funeral de Paco fueron todas las edecanes, como anécdota lo cuenta Paola, y dice que el hijo de Paco Stanley las corrió y les dijo, ustedes son unas prostitutas. Palabra simplificada, ya sabrán cuál es. Y las corrieron. Y aquí no es, aquí no tienen lugar. Y se fueron, las corrieron. Fíjate nada más. Eran, eran cosas. Sí. Cosas en el programa. Sí, no tenían un valor para ellos humano, ¿no? Desde cómo las vestían, cómo las trataban. Exacto. Obligándolas a darles besos. Por ejemplo, obligaban de que hay un capítulo de la serie donde vemos de que hacían fila todos los músicos. No solamente las besaban Paco y Mario. No, el músico, y hasta el público invitaba, vengan, vengan. Y las obligaban a que ellos besaran a estos señores. Es una cosa espantosa. Pero siempre han existido también, afortunadamente, que abrieron camino para que hoy el empoderamiento sea una palabra común y sea una palabra que usamos constantemente. Siempre han existido mujeres como Cristina Saralegui y como Rocío Sánchez Azuara. Porque al final del día ni siquiera nos conocemos. Y aunque nos conociéramos, se daría cuenta que siempre me he comportado como una señora y soy una señora. Y a pesar de que estoy consciente de que ciertas partes de mi cuerpo llaman más la atención que otras, tampoco es que yo he centrado mi carrera en ellas, ¿no? Entonces, no me pareció halagador su comentario. Y pues bueno, tristemente no está con nosotros. Era una persona muy talentosa. Y yo, dicho sea de paso, sí quiero comentar y decir que a quien sí conozco y a quien sí he visto dos o tres ocasiones, inclusive me lo he encontrado en algún restaurante, es a su hijo, ¿no? Y a Paul, a Paul Stanley. Y la verdad, una persona súper educada, súper agradable, súper linda, ¿no? Y bueno, me da hasta pena hacer este comentario de su padre, que ya no está, a distancia, ¿no? Y ante todo, todo este, todos estos rumores que están surgiendo a raíz de la serie que sacaron de lo que sucedió con él. Y lamento muchísimo cómo sucedió y que no esté aquí. Pero bueno, pues sí, conmigo simplemente se equivocó. Y yo, como siempre suelo hacerlo, pues lo puse en su lugar. Y nunca más volvió a ocurrir absolutamente nada, ¿no? No ofreció disculpas tampoco, pero pues también, o sea, tampoco era importante para mí que me las ofreciera, puesto que, bueno, ya ni tuvo tiempo, porque fue al poco tiempo después que pasó lo que pasó hoy, pues que el Señor ya dejó de existir, cuando menos en este mundo material, ¿no? Pero así las cosas, así las cosas, siempre me he manejado igual y yo creo que ya era hora y ya era justo que la mujer recibiera el lugar que nos merecemos y pues que dejen de estar hablando de nosotros como si solamente fuéramos objetos. Somos personas y somos personas inteligentes, conscientes y que además sabemos ganarnos el pan de cada día con nuestro talento, con nuestra inteligencia y pues con todo lo que podemos y tenemos que hacer, ¿no? Les mando un beso grande, los quiero muchísimo y, bueno, un saludo y un beso muy grande también a toda su audiencia. Un besote. Ahí está Rocío Sánchez Azuara, que no es que esté hablando a destiempo. Ella en ese momento en vivo, en la televisión abierta, se atrevió a marcar una línea de respeto al conductor más famoso del país. En 1999 él era el conductor con mayor poder y Rocío también tenía ya un lugar y se atrevió a marcar una línea, ¿no? Hoy a la distancia, de manera anecdótica, lo cuenta y lo cuenta por la confianza a este canal. No es que sea un tema que ella vaya a explotar y que vaya a ser recurrente. Y no es que ella lo buscó, como están diciendo aquí, que se está subiendo. No, 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 nosotros la buscamos. Exacto. Se le pidió una anécdota y por la confianza y el cariño que lo pueden ustedes escuchar que nos tenemos, pues evidentemente ella accedió. Ahora sí que accedió por ser nosotros, ¿eh? Así se los pongo, no es un tema que... Porque no ha hablado del tema desde hace... Ni lo va a volver a tocar. Es un tema con nosotros porque se lo pedimos, ¿no? Hay veces que nuestras relaciones que tenemos con personas del espectáculo nos llevan a esta confianza para preguntar sobre este tema. Y ella lo hizo, lo voy a repetir, lo hizo en la televisión abierta, ahí mismo. En el homenaje a Paco. Exacto. O sea, dos, tres días de muerto y tuvo los arrestos de decir el señor. Esta fue mi anécdota. Y no fue como todo mundo que empieza a contar una anécdota de, es que era perfecto, es que Paco era maravilloso, es que era un buen hombre. Era un... Ah, sí. Y ya después salió a decir, es que no era así. Es que yo creo que hasta Pati se sorprendió ahí porque era la conductora y esperaba, no sé, halagos. Bueno, por él los noves. Rocío se plantó y dijo, no, 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 este señor así fue. Exacto. Exacto. Porque, pues, es congruencia. Claro. ¿Cómo iba a decir algo que no sentía? Exacto. Entonces, muy interesante escuchar esto a la distancia. O sea, cómo lo veo y cómo dice, bueno, pues, lo cuento porque, pues, me pasó, porque es una anécdota. Me da pena lo que le sucedió. Me da pena tocar el tema por, pero por la confianza a este espacio. Rocío lo ha hecho en exclusiva por única y primera vez. Exacto. Que realmente lo ve así. Pues sí, y luego, aparte de aquellos tiempos, pues, ninguna se atrevía a hacer lo que hacía Rocío, ¿no? O sea, decirle no a una figura tan... Es que ella y Cristina son de las pocas conductoras que pueden decir se hicieron famosas por el tipo de programa contenido, no por otra cosa, no por un padrino. Fíjate, ya platicando en lo privado con Rocío me dice, Alex, es que yo nací empoderada porque en mi familia así nos educaron. Me dice, mi padre nos inculcó desde el principio de no te vas a dejar de nadie, nadie te va a sobajar, nadie te va a humillar. Entonces lo trae en la mente desde niña. En el ADN. Cuando llega a la televisión o si llegara a cualquier lugar, como cuando trabajó en una aerolínea, siempre se dio a respetar y siempre lo ha hecho porque está en su... Está acá, ¿no? En el ADN, ya está en su ser. rude a usted né. No, 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 no. No, bueno, no, no. Eso lo hace. Porque la gente hace tiempo en su futuro.